Lo físico hoy superó mucho a lo técnico. ¿Por qué? Porque el jugador de antes tenía más tiempo para pensar. Estaba más lento el fútbol. No bajaban algunos jugadores. Hoy no. Hoy no. Lo físico hoy es terrible. Entonces te hacen dos. Casi todos los equipos que se defienden bien. Y escucho al periodismo, qué bien se defiende. ¿Cómo no se va a defender bien si están los días abajo? Están los dos nueve en el círculo central o uno todavía se tira atrás del círculo central, más dos líneas de cuatro en veinte metros porque contamos que sacamos del área, que son los dieciocho, y entonces están en veinte, veinticinco metros dos líneas. Donde yo, cuando entrenaba como arquero y muchos técnicos me enseñaron, cuatro y dos no había gol. Cuando hacíamos los trabajos defensivos, línea de cuatro, dos volantes, no había gol y cuando poníamos tres jugábamos por el asado. Tenía que haber genialidad del rival, de los compañeros que nos superen a la línea defensiva. Una gambeta, una par explosiva, algo que... Yo eso lo tengo en cuenta cuando me agoté. Dije, bueno, lo que tengo que convencer a este crack, a esta figura, a este que cree que la sabe toda. Mirá, vamos a salir jugando, vamos a ocupar los puestos porque esto te va a dar para que vos brilles, porque vas a recibir tu mejor perfil, vas a poder encarar mano a mano o vamos a tener los cambios de frente. Entonces, siempre fui convenciendo al jugador, a grandes jugadores, pero con un lineamiento, con una disciplina táctica. Si hablamos de Ricardo Lavolpe, ¿qué le transmite a usted que el decir que en su carrera generalmente pocos equipos le fueron a apretar allá arriba? Eso que le dice, ¿qué le transmite a usted, profesor? No, no me van a apretar porque si me quieren ese pressing en alto que se habla hoy, de ese pressing, de no dejarme salir, me van a regalar los mano a mano, me van a regalar tres contra tres, es de la única manera, me va a quedar allá. Pero esto te lo explico que lo aprendí a través de un amigo, de Milito, que estuvo mucho tiempo en Barcelona, cuando jugaba Messi con Neto y Enric. Entonces, cuando lo querían, venía a apretar en alto al Barcelona, dejaban, mentirosamente, que venía todavía a como venir a buscar por el centro del campo a Messi, pero dejaba las dos diagonales, mano a mano, de Toi y Enric, te mataba. Entonces, la lógica que vos veías que a ese equipo lo esperaban atrás. A mí me pasa lo mismo. Cuando el rival cree, por ejemplo, cuando yo voy a, en el 2005, vamos Copa Confederación, he convencido mi equipo, que es lo que teníamos que hacer. Brasil nunca esperó que saliera jugando México. ¿Cómo que? Iba a tirar la pelota para arriba, iba a ganar el segundo rebote que tanto escucho yo. Nosotros salíamos con Osorio y a Adriano le buscábamos el dos contra uno. ¿Qué pasaba? Que Rafa Marquez le ganaba las espaldas. Sabíamos que Ronaldinho no iba a correr para atrás. No baja, no baja. Quería venir a apretarme a Rafa Marquez. Rafa Marquez se metía y quedaba solo Carmona. Es algo lógico. Primero porque no la esperaban. Segundo, que sorprendimos por salir jugando y por eso se le pudo ganar a Brasil. Si yo juego pelota para arriba, ¿cómo le ganó a Brasil? En las pocas jugadas que ellos tengan con la calidad de los jugadores, iba a ganar. Segundo, yo creo que me defendía muy bien con la pelota. Es decir, al tener menos posesión de pelota a Brasil, al correr atrás de la pelota a Brasil, tenía posibilidad de ganarlo. Entonces son filosofías que yo voy convenciendo al jugador. Te cuento una anécdota que yo les dije. La misma camiseta de Brasil era el primer partido que tuve yo por la eliminatoria, al principio, con Dominica. En la misma camiseta. Le dije, bueno, ahora vamos a jugar contra Dominica. Vamos a hacer lo mismo. Tienen el mismo parado, 4-2, con Cacá y Ronaldinho por afuera, Adriano y Robinho. Vamos a salir jugando. Vamos a faltarle el respeto que ellos creen que no le vamos a salir jugando y le vamos a salir jugando. Lógicamente, tuvimos posesión de pelota, menos pelota tuvieron ellos, menos protagonismo, corrieron atrás de la pelota. Se le ganó un a cero. Bueno, y si Gorghetti metía el penal, le ganó a cero. Es decir, ni me generaron, ni fue como... Por ejemplo, una vez escucho que jugamos muy bien contra Brasil. Entonces yo dije, bueno, me parece que sacamos un buen resultado contra Brasil. Porque hicieron una canción a Ochoa. Si yo le hago una canción a mi arquero, no es que jugaste muy bien. Sacaste un resultado. Pero te mataron a pelotazos. Por eso le hicieron la canción a Ochoa. El caso con nosotros, Copa Confederaciones, no, 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 no fue. Para nada Osvaldo que pegó en el poste, la sacó otra vez. No, no, no tuvieron la pelota. Le quitamos la pelota a Brasil porque teníamos nosotros ya trabajado contra ese sistema que hacer. Entonces lo que yo te quería decir a vos, que es muy importante el convencimiento del jugador, ni saber. A ver, este rival se para así. Así le vamos a jugar. Este rival se para así. Entonces esa disciplina... Hay veces que los técnicos son muy light, que es light. Y quieren ser amigos del jugador. Yo soy amigo del jugador, pero fuera de la cancha. Dentro de la cancha para mí tiene que haber una disciplina. Esto es lo mismo que... El jefe quiere ser amigo de todos los empleados. No, no, no. Mirá. Los empleados tienen que... Si después quieren ser amigos, vamos a tomar un café, vamos a cenar. Pero dentro de un trabajo, tiene que haber alguna disciplina. Y ahí ha de estar lo difícil algunas veces de que tienen que ser técnicos elite, como Maurinho, como Guardiola, Simeone, que vos ves, que vaya a quien vaya, ese equipo va a correr y se va a parar de la misma manera de hace siete años, ocho años, que no sé cuánto hace que están en el Atlético de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!